A mí también. ¿Habíais quedado aquí esta mañana o ha venido para darle una sorpresa? En realidad, he venido para decirle una cosa. Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar. Ah, 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 ah. Ahora estoy triste y necesito saber si tú me quieres de verdad como ayer Aunque parezca tonto voy a pedirte que me lo repitas una vez y otra vez Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me quieres Dile que la quieres Dime que me quieres Dime que me quieres